Es que estábamos sacándonos fotos acá con Tomás y con Rubén que vino nuestro fotógrafo, no lo voy a nombrar por la duda pero lo tenemos acá Quedan muchas cosas por conversar, quedan muchos mensajes, muchos saludos que han enviado podemos seguir con los saludos y después vamos a adentrarnos un poquito en lo que va a suceder mañana en el ya ¿Les parece? Seguimos viendo saludos que nos han mandado para ustedes Chacra No olvidemos Hermano de mi país No hay culturas inferiores y superiores, sino culturas distintas Y en este 19 de abril, día del indoamericano Nos acercamos y trajo algo en vivo también El autor del disco del entorno, Flavio Ahí ya Rubén está integrado dentro de la obra Pesorgento, donde hace Cacique Yaté, creo que Patagonia Rebelde también recita unas cosas, una canción que hay ahí Y bueno, hay un montón de cosas que pasaron en todos estos años Con mucho cariño, con mucho cariño, porque es un artista impresionante Y la verdad que se merece el lugar que corresponde a un artista de esta talla Mirá Rubén, sabés que te quiero mucho, sabés que toda la gente de Almafuerte te quiero mucho y también mi familia Así que te mando un abrazo grandísimo, hermano, a vos y toda la familia Y bueno, nos estamos viendo muy pronto, sabés que voy a estar ahí en la ciudad de Córdoba con vos acompañándote Un abrazo grandísimo, Peñi Bueno, vamos a dar un pase veloz al noticiero y después seguimos conversando